Radio Natividad presenta el Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Viernes 8 de Julio, Salmo 50. Abre Señor mis labios y te alabaré. Abre Señor mis labios y te alabaré. Por tu inmensa compasión y misericordia Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Abre Señor mis labios y te alabaré. Enseñame Señor la rectitud de corazón que quieres. Lávame tú Señor y purifícame y quedaré más blanco que la nieve. Abre Señor mis labios y te alabaré. Crea en mí Señor un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes Señor lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu. Abre Señor mis labios y te alabaré. Devuélveme tu salvación que regocija y mantén en mí un alma generosa. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Abre Señor mis labios y te alabaré. Abre Señor mis labios y te alabaré.